Me toca primero que sacar la presentación para poder entrar, porque si no, no... Ya, grabando. Ya. Ok. Gracias. Gracias. Bueno. Hay que reducir la reflexión. Voy a reducir un poquito entonces. No. Allá abajo creo que en Quality. No sé si sea esa. No sé. Shalom alejen, shalom alejen, shalom alejen. Shalom alejen a todos mis queridos amiguitos y amiguitas. Shalom alejen a Jaya. Gracias Jaya por su ayuda. Allá en Ciudad Juárez. Shalom alejen a César, Maite y Edi en Lima. Shalom alejen a Emanuel en Venezuela. Shalom alejen a Esther en Nicaragua, Matagalpa. Shalom alejen a Gaby en Chile. Shalom alejen a Gilberto en Chaca. Shalom alejen a... Shalom alejen a Guido e Ingrid en Lima. Shalom alejen a Ileana en México. Shalom alejen a José y Lili. Shalom alejen a Tulare. Shalom alejen a mi querida Yuli. Costa Rica, Shalom alejen a mi querida Judit y Camila Julia. En Argentina, Shalom alejen a Leo. Shalom alejen a Leti. Shalom alejen a Lidia. Obrigado, Lidia. Shalom alejen a Moshe, Ben Abraham. En Chile, Antofagasta, Fabián. Shalom alejen a Moshe, Brennan, Yavi, Los Niños. Shalom alejen a Moshe, Villa y Zidia García. Shalom alejen a Noah Torres. Shalom alejen a mi querido Oto y familia. Shalom alejen a Shaul Ben Abraham. En Chile, Shalom alejen a Yehonatan. Ben Abraham. En México, Shalom alejen a Yosef Turcio. Shalom alejen a Sirel. Todos bienvenidos. Espero que hayan pasado un lindo Shabbat. Que estén contentos y se alisten para una buena semana. Shabbat o valejen para todos. Hoy vamos a seguir con el tema. Estamos en clase de Torah. Pues algunos están invitados. Entiendan que esta invitación es provisional. Si se quieren mantener en la clase de Torah, tienen que inscribirse para las clases de Torah. Que son cerradas a los alumnos que así lo han deseado. O si no, las otras clases siguen abiertas por ahora los martes y los jueves también. Que todavía las mantenemos abiertas para todos. Hoy la clase la vamos a tratar sobre el hombre y la mujer. Ya en la clase anterior estuvimos mirando sobre... Sobre... Como fue la creación del hombre. Ya fue en el sexto día. Y luego viene entonces la creación de la mujer. Entonces hoy vamos a mirar sobre ese particular. ¿Cómo les parece la idea? Así pues que... Vamos a mirar, hacer un repaso. ¿Qué fue lo que vimos en la clase anterior? Samuel Batar de la clase. Ok, bueno, esperemos que Samuel llegue a tiempo a la clase. Vamos a hacer un repaso por ahora. Entonces, a ver, para que los que no vinieron a la clase anterior puedan refrescarse. Voy a pasarle las diapositivas aquí rápido. Estamos transmitiendo también por Ustream. Por Ustream, el canal de Shalom Haverim. Entonces, vamos a mirar aquí. Estuvimos hablando sobre... Me perdonan los que están viendo las diapositivas. Que no lee la plataforma. No lee los caracteres todos en hebreo. Cuando dice el capítulo 1, 26, dice... Dijo Dios, hagamos a un hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y que señore en los peces del mar y en las aves de los cielos. Y en los animales, en toda la tierra. Y en todo el reptil que anda arrastrándose sobre la faz de la tierra. Betzalmeno ki demutenu. Son las dos expresiones que se... Que se... Se ventilan ahí. Hablamos también sobre naase Adam. Es decir, que dice... Hagamos a un hombre dando lugar a los paganos. A los contrarios del judaísmo. A los antisemitas. A que piensen que hubo más de una persona creando al hombre. Y pues ya explicamos a qué se refiere el término hagamos un hombre. Dijimos también que el término normalmente... En la Biblia, en el Tanakh se usa mucho como el plural para indicar una acción que al fin de cuentas la va a tomar una sola persona. Y esto es lo que también muchas veces nosotros como seres humanos acostumbramos. Como decimos, bueno, vamos. Vamos y resulta que es... Vamos, hagámosle. Resulta que es una sola persona o es a otra que se le está dando la indicación. Y uno está asumiendo por esa persona también. Vamos, hagámosle. Entonces son expresiones idiomáticas. Y es lo que se desprende de esa observación cuando Dios dice... Hagamos a un hombre. Un plural. Dando la idea que es el plural. Dijimos también sobre... Bueno, explicamos sobre... Cuando dice Nasei, los términos Bayomer, Bayibra y Bayevarej. Cuando dice Bayomer, que dice, y dijo Bayibra, el que reó y Bayevarej, el bendijo. Entonces, ya esas apéndices de la frase, del mensaje, pues está indicando que Akadosh Barujú estaba refiriéndose a una sola persona. La Torah está hablando realmente de una sola persona. Porque dice entonces, Bayomer y dijo a Adonai, dijo a Hashem. O Bayibra, y él creó al hombre. A la imagen de él, lo creó. Entonces, está utilizando ya en el verbo. Y ahí la fuerza que tiene, está utilizando sencillamente es el singular. Y no lo que la idea anterior trató de transmitir. Que es lo que los paganos, vuelvo y repito, tratan de consentir. De que hubo... Algunos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron ahí creando. Hay muchos comentaristas judíos, muchos comentaristas judíos, muchos comentaristas judíos han estado de acuerdo también en decir que Dios se asistió a los ángeles. Cuando realmente son interpretaciones que ellos dan, pero realmente no competen con el mensaje en sí. Porque entendemos también que los ángeles, en la manera en que nosotros los percibimos, pues fueron creados también de diferente. Y entonces, simplemente por atender a un requerimiento de humildad de parte de Akadosh Baruch Hu, que dijo, bueno, yo no voy, soy el rey de todo el universo, no pretendo pasar por encima de toda mi creación. Voy a tratar de ser humilde ante ellos. Bien, y entonces seguimos mirando. Hablamos sobre algunos aspectos que dice Ramban sobre el particular. Sobre el Talmud Yerushalmi. ¿Se me está oyendo todo? ¿Sí? ¿Están oyendo? ¿O se fue la voz? ¿Me están oyendo? ¿Sí me están oyendo? Porque es que no veo aquí las barritas. Ok, bueno, sí se oyen. Gracias. Gracias, muy amables todos. Ok, este... Bien, entonces seguimos aquí. Entonces la clase de hoy sí tiene que ver con el hombre y la mujer. Ya, entonces, estamos mirando el aspecto del hombre como tal, del muñequito que Dios hizo y creó al hombre, al varón. ¿No es cierto? Y ahorita entramos en la parte de la mujer. Entonces, hablamos sobre el nombre de Elohim. ¿Qué más dijimos? Hablamos, hablamos sobre el término que se utiliza también cuando David es confrontado por la carencia de su disposición a hacer lo que tenía que hacer para gloriar al Eterno y no lo hizo a tiempo. Y entonces el pueblo es diezmado por una plaga. Y entonces también en una expresión él dice, caigamos, cuando en realidad él es el responsable, cuando él dice, realmente caiga yo en manos, ¿no? Y no caiga yo en manos de Dios y no en manos de los hombres. Entonces, realmente él es el que está asumiendo esa responsabilidad. Entonces es el que podamos nosotros entender el uso del lenguaje, el uso de la semántica para poder nosotros comprender, ir comprendiendo mejor cómo es que se maneja el lenguaje en la Torah, ¿no es cierto? Entonces, dice entonces, dice que la Torah dice que hizo el hombre de Dios a su imagen y a su semejanza. Entonces, betzelen Elohim, a imagen de Dios. Es un examen superficial de solo algunas de las perspectivas reales de los mefarsim. Los mefarsim son comentarios en hebreo. Sobre Selem Elohim, sobre la imagen de Dios, la imagen del Dios, del Dios de juicio, del Dios de la creación, puede aclarar la lección de la Torah de la fórmula. El Rambán señala que la introducción aparente e inocua, incluso en la Torah de la creación del hombre, con una clara expresión, Bayomer Elohim, establece el tono para el estatus único y elevado del hombre en la creación. El término Selem Elohim, es decir, imagen de Dios, transmite de manera inequívoca que el hombre, por su esencia y por su virtud, que su destino era cualitativamente diferente al de los otros seres, es decir, al de los animales, al de las plantas, al de las rocas, al de todo el resto de la creación, el universo. Es decir, el hombre en sí tiene algo que las demás criaturas, sean animales u otras creaciones, no tienen, algo especial. Dijimos que el hecho de que el hombre es un híbrido físico, entre físico y espiritual, se refleja tanto por el verbo en plural na'ase, y el término demuteino no es más que la información técnica precisa, pero que, permítame ponerme al día aquí con los diapositivos que tengo acá. Pero encapsula el singular desafío y una oportunidad para santificar el mundo físico del hombre. Bien, seguimos ahora entonces, ¿qué es Selem Elohim? ¿Qué quiere decir Selem Elohim? ¿Qué es eso de la imagen de Dios? Es una de las grandes preguntas que se hacen nuestros sabios, que es Selem Elohim. Entonces, Rafael Hirsch, uno de los grandes pensadores de estos siglos recientes, dice que Selem viene de Sel, Sel, o sea, la sombra. Y tener Selem Elohim significa que somos como una sombra de Elohim, una sombra de Hashem. Y aunque nunca seremos semejantes a Él, podemos tratar de emular las cualidades de Hashem. Entonces, ya eso nos da a nosotros una idea de quiénes somos, es decir, eso es lo que quiere decir la imagen de Dios, la imagen a la sombra de Dios, como somos una sombra de Dios, es decir, Él proyecta su imagen, su ser, a través de la creación de los seres humanos que glorificamos el nombre de Hashem, por supuesto, es decir, somos la sombra de Él. Entonces, donde quiera que haya un judío glorificando el nombre de Hashem, pues es la sombra misma de Dios la que se está manifestando. Así ese judío no sea un sadique como tal, porque llegar nosotros a ser un sadique enorme, pues nos falta mucho, ¿no? Pero, de todas maneras, es el canal que Dios está usando. Ese sadique, ese amante, ese temeroso de Hashem, es el vaso comunicante entre el cielo y la tierra, entre Dios y el resto de la creación, el resto de la humanidad. ¿Qué dice Rambán sobre Selem Elohim? Que eso es igual como a los humanos y a los animales, y es una cualidad de la inteligencia y la comprensión entre... La diferencia que hay entre los dos es que el hombre es inteligente, comprende, mientras que los animales, pues, tienen otras capacidades, pero no similares a las del hombre. Esforno, por ejemplo, también otro gran pensador dice que Selem Elohim se manifiesta en nuestra Bejirahofshid. Bejirahofshid es el libre albedrío. Bejirahofshid. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Los animales no tienen libre albedrío. El animal no va a pensar, voy a escoger hacerlo bueno, voy a hacerlo malo. No, es el hombre que tiene solamente esa capacidad. Entonces, eso es lo que nos hace diferente a los animales, y por supuesto que nos hace diferente a los ángeles. Los ángeles no tienen Bejirahofshid. Ellos no tienen esa capacidad de establecer esa diferencia, ese libre albedrío que nosotros sí tenemos. Aunque muchos paganos, y algunos también judíos que se desvían del camino correcto de la Torah, pues, llegan a afirmar que sí hay ángeles que se desvían del mal camino, ¿no? Y comienza entonces, ya algunos cabalistas, pues, atentan con decir que algunos ángeles se revelaron también, ¿no? Pero es siguiendo las enseñanzas paganas que extrajeron específicamente los cristianos de las interpretaciones que ellos hacían de los profetas. Entonces, ya comienzan a decir que ya entonces un rabino que se reveló, que fue un apóstata, entonces consideró que había una segunda deidad, es decir, cristiano, y entonces que vio en el cielo a otro ángel, ¿no? Es decir, como a esa segunda deidad. Y eso realmente, eso no cabe dentro de los cánones judíos, ¿sí? Sea reformado, sea conservativo, sea ortodoxo, no cabe ese concepto allí de que vaya a haber una segunda deidad, ¿no? Solamente hay una deidad y nada más. Es, Hashem es Ejad, es único y solo, solamente Él es. Entonces, los ángeles son una extensión de Dios donde van a hacer lo que Dios tiene dispuesto a hacer. Pero no es que los ángeles vayan a decir que hubo un ángel allá, que como la historia que dice el cristianismo, que un ángel que se reveló, y entonces trajo consigo como la tercera parte de los ángeles y fueron tirados hacia la tierra. Y pues son fábulas, ¿no es cierto? Pero no son reales, no son verdad, porque no tiene esa... En ese caso estaríamos aceptando que hay una deidad también frente a Dios y estaríamos entonces quebrantando el mandamiento que dice claramente que no tengas una deidad frente a mí. Si es el diablo, es una deidad maligna, pero es una deidad, entonces sería prohibitivo para nosotros tener esa deidad frente a Hashem. Y si es un Jesús o un Cristo, lo que le quiera llamar, pues de la misma manera. Es una deidad frente a Él. Y entonces no cabe ahí dentro de toda esta situación. Alguno preguntaría en qué día fueron creados los ángeles, pues en eso hay hipótesis, ¿no es cierto? Porque bien podemos decir, vienen con la creación, seguramente Dios tiene otras creaciones por allá en otros lados y tiene los angelitos de color azul celeste, los marcianitos verdes por allá también. Eso es un tema desconocido también porque sabemos que Él está en su trono, de acuerdo a lo que Ezequiel nos muestra, que Él está en su trono, un trono enorme y los ángeles pues se mueven hacia izquierda, hacia derecha, conforme dice el profeta y solamente lo alaban, tienen tiempos para alabar, pero son extensiones de Dios, son extensiones de esa energía de Dios. Y pues decir nosotros en qué día fueron creados, pues se trata de dar algunos acercamientos diciendo que fueron creados en el, o algunos dicen que en el primer día, otros dicen que en el tercer día, ¿no? Cuando se está hablando de los cielos, ¿no es cierto? Entonces, pues esa parte no, realmente no es que la tengamos muy clara, muy precisa sobre el particular. Entonces, siguiendo con el tema de Bejirah Hobshid, lo que nos diferencia a nosotros de los ángeles es eso. Es decir, yo sé que algunos de ustedes aquí que todavía pueden pensar en las deidades, en el Satanás o en el Diablo o el Lucifer o como le quieran llamar, pero de acuerdo al judaísmo, eso no existe. Solamente sabemos que existe Dios, su creación, entendemos a los ángeles como una extensión de esa chispa divina, de la misma manera que nuestro espíritu, ese aliento de vida, es una extensión de esa chispa divina, de esa divinidad, en el momento en que esa chispa se corta, pues la persona deja de morir, deja de vivir, perdón, entonces muere. Entonces, el Bejirah Hobshid no lo tienen los ángeles, por eso somos diferentes a ellos. Es decir, en esa materia somos superiores, ellos obedecen las órdenes que acá dos barocules da. Nosotros podemos obedecer o desobedecer, eso está de acuerdo a nosotros. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque nos va a ayudar a comprender muchos dogmas, muchas tradiciones, muchas ideas que a veces se le meten en la cabeza a la gente y pues viven de esos miedos, porque ya comienzan a formarle miedos en la cabeza y terminan por dominar a la persona. Entonces, los ángeles, ponganle los nombres que quieran ponerle, demonios, espíritus malignos, o como quiera usted decirle, pero ellos no tienen un libre albedrío para decir, voy a irle a hacer daño a Paquita Mendieta, porque ellos no tienen esa capacidad. Ellos tienen que pedir el permiso a Hashem, y o Hashem es el que dispone en los cielos qué hacer con las personas. Entonces, entendemos dentro del judaísmo que cuando a una persona, por ejemplo, le están sucediendo muchos problemas, o se la tiene montada la familia, vamos a poner el caso de que Paquita Mendieta tiene su hermana o sus hermanas o sus hermanos que le gusta estarle fregando la vida y se la viven montando, que porque es judía y ellos no son judíos. Entonces, ¿cuál es el asunto ahí? ¿Por qué está pasando eso? Y Paquita Mendieta le ora al Eterno Señor, mira, líbrame, sálvame de toda esta gente que me está molestando, Férico, me está molestando, como dice la propaganda. Y resulta que no, siguen, siguen y siguen y siguen ahí. ¿Por qué? Pues porque recordamos lo que Hashem dice en la Torah, que dice que, respondiendo a una de las grandes preguntas, ¿por qué Hashem permite, por qué permitió Hashem que las tribus paganas, los Moabitas, los Hititas, todos los Hitas, afectaran, atacaran al pueblo de Israel para ellos entrar en la tierra? Y la respuesta que Hashem dan es curiosa y es tremenda, porque dice que es para enseñarte a ti, Israel, a ser un buen guerrero. Es decir, pues si no se tiene esas luchas, esas batallas, pues la persona no va a aprender a ser un guerrero, no va a aprender a defenderse en la vida. Entonces eso es lo que sucede y por eso muchas personas se quedan peleando, dando las mismas batallas con las mismas personas, porque no han entendido el mensaje de que están allí expuestas por Hashem y le piden a Hashem que se las quite, Hashem no se las va a quitar porque les está haciendo un bien, pero no lo están comprendiendo, no están recibiendo el mensaje, ¿me comprenden la idea? Entonces es importante también ver eso en el trasfondo de todas esas situaciones que siempre se viven presentando, porque se presentan en absolutamente todas las familias, o los amigos, o los amigos del trabajo, como si quiera. Pero básicamente están allí, si están allí y Hashem no hace nada, entonces piensa, ¿por qué Hashem no está haciendo nada? ¿Por qué está permitiendo que esto pase? Entonces seguramente es porque te está educando, te está enseñando a ser un buen guerrero, ¿sí? A que manejes la espada, a que seas un verdadero temeroso de Dios y no de los hombres. Muchas veces, generalmente en la sociedad caemos en el temor de los hombres. Yo hago esto porque es que me da pena contradecir al hermano, me da pena contradecir a mi papá o a mi mamá, o me da pena contradecir al novio, a la novia, al esposo, lo que sea. Pero entonces pone de antemano, pone una, ¿cómo diríamos? Un estándar que no es el que debe estar. Porque dice, temerás a Hashem con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Pues que con todo el corazón que Dios me ha dado, yo tengo que tener mi fe puesta en él. Y de allí se desprende toda esa cantidad de bendiciones y de maldiciones que el pueblo va a tener o va a sufrir por no poder entender realmente el mensaje que Dios le está dando. Entonces Hashem lo que quiere es enseñarnos a nosotros a hacer a su imagen qué temor puede tener Hashem de quién, si él es el creador del universo. No me pregunten quién creo a Dios, porque la pregunta del millón y nunca la vamos a responder, tan solo que él no la responda, ¿no? Que tenga el abuelito, eso sí es problema de él y no lo sabemos. Pero en la medida de nuestras limitantes, nosotros lo que vamos a tratar de entender es que tenemos que asemejarnos a esto, al Selen Elohim, a la imagen de Dios, a tratar de ser como él. Él no tiene temor de nada, ¿no? Él lo hace, pues lo hace con sabiduría, con justicia y obra. Él nos está enseñando a eso, a ser temerosos de él, a ser como él y a que la manera que obremos, obremos justamente y misericordiosamente también. Entonces eso es básicamente Selen Elohim, a la imagen de Dios. Me estoy haciendo entender. Entonces, cuando las personas hacen cosas como obras de arte, dijimos lo que hacen es una cosa bella, preciosa, pero pues realmente son cosas, son cosas materiales, pero no como para que sobrevivan. Entonces, pero ellas expresan la imagen que ellas trataron de realizar, pero son cosas que mueren. En el caso del hombre es diferente, porque en el caso del hombre es que Dios está plasmando en el ser humano la imagen de él. Y eso es lo que él quiere que nosotros trabajemos, que nosotros conozcamos y reconozcamos todo ese potencial que hay guardado, que hay escondido y lo saquemos de dentro de nosotros. Que eso es lo que va a enriquecer a la final nuestras vidas. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice Esforno también sobre Selen Elohim? ¿Qué dice Esforno? Dice Una persona es como un animal hasta que tenga Selen Elohim, que no puede hablar. Hay dos etapas. Entonces, una es la etapa física, o sea, entendiéndolo aquí como de computadores, que es el hardware. Y la otra, que es la de Hashem, Dala, Neshama, y él puede hablar lo que entenderíamos como el software. ¿Ya? Entonces, es diferente al hardware que tenemos en los computadores, al software. El software es el programa, realmente, el que va a hacer trabajar ese hardware. El hardware está allí esperando indicaciones. ¿No es cierto? Entonces, de acuerdo Esforno, pues es Vallejía Dan Lechayan Nefesh. Es decir, una persona es como un animal. ¿Ya? Pero, cuando ya llega ese soplo de Hashem, ese aliento de vida de Hashem, entonces ya ahí comienza el Selen Elohim. Es decir, la imagen de Dios, la cualidad divina a trabajar en el hombre. En el caso de Ramban. Ramban también dice, Y sopló en las ventanas de su nariz aliento de vida. Entonces, la Torah va a entender que una persona nació como un objeto, y luego Hashem le da una Neshama. Y él tiene la vida y el movimiento que se desarrolla con el tiempo una vez que tiene su Nishmat Haim. ¿Sí? Su Nishmat Haim. ¿Sí? Que si se corta ese aliento de vida, pues, plup, cerró los ojos y ya el cuerpo quedó ahí tal cual. Quedó ese hardware ahí, inservible. Pero, si ese Nishmat Haim, ese aliento de vida, sopla de nuevo sobre ese hardware que está ahí muerto, quieto, pues, la persona vuelve a vivir. Ese es el software. Ese es el programa con el cual la persona va a desarrollarlo. Ya, pues, va a depender también de la persona que va a estar allí tipeando su computadora, ¿no? ¿Para dónde se va a meter? Si se va a meter a hacer buenas cosas con la computadora, vamos a decir, vamos a enseñar Torah, o vamos entonces a hackear, a robar el dinero de la gente, porque soy hacker y conozco el clave, y entonces le voy y saco el dinero a la gente. Entonces, tengo esas dos vías. Ese es el que está detrás ahí, ese es el humano como tal. ¿Comprende la idea? Entonces, pues, son maneras muy simples de tratar uno de entender qué es lo que Hashem ha tratado de enseñarnos. Entonces, ¿qué nos dice el Midrash respecto de Naseh Adam? El Midrash, nos dicen en Pazuk 26, dice Naseh Adam. ¿Por qué está el Pazuk en plural? Naseh Adam, que ya lo vimos atrasito. Y si Hashem habló a los malajim, vemos la modestia de Hashem porque él es el creador de todo el mundo, pero aún así pidió a otros participar. Esto puede servir como una lección para nosotros, que siempre debemos cuidar a la gente, que nos dé equilibrio de todo. Aún el CEO, el presidente de una compañía, tiene que pedir ayuda a otros muchas veces. El Midrash también nos dice que Moshe no quiso escribir el Pazuk de esta manera, porque le dijo a Hashem que apenas daba munición a las personas que quieren negar el judaísmo y decir que hay más de un dios. Ya lo vimos. Pero Hashem le dice que lo escriba porque Si una persona está puesta a demostrar que el judaísmo está mal, pues va a encontrar de cualquier manera. Entonces, digan lo que digan, hagan lo que hagan, siempre van a decir lo mismo, siempre van a hablar mal de los judíos, siempre van a hablar mal de la Torah, de cómo se les presente. Entonces, eso ya lo sabemos de antemano y ha venido ocurriendo durante todas las centurias. ¿Qué más nos dice Rabino Hashimón Rafael Hirsch? Nos dice, cuando Hashem dice Naaseh, él está hablando de Adán Harishon, de Adán el primero. Hashem le dice que tienen que tener una alianza entre el hombre y Hashem. Es decir, está hablando en plural, es decir, Naaseh, Adán, es decir, que haya una alianza entre tú y yo, entre el cielo y la tierra, entre el hombre y su creador. El Rabino Inesra dice, Naaseh es el real nosotros. Es decir, le he estudiado a ustedes conceptos de nuestros grandes Rabinos, qué es lo que opinan sobre el particular, sobre Naaseh, y por qué se está usando ese plural, por qué se está utilizando la palabra Betzelem Elohim, etc. De acuerdo al Ramban, también es plural, es porque Hashem tiene una alianza entre él y la tierra en la formación del hombre, una persona tiene un cuerpo que viene de la tierra y la Neshama de Hashem. El Maguí de Dub no, porque siempre vemos que los ángeles critican al pueblo judío en el Midrash, dijimos porque podemos aprender de que si somos malos, entonces nosotros somos inferiores a los animales. Pero si somos buenos, entonces podemos ser o estar más alto que los ángeles. Y si una persona usa su Selem Elohim, su imagen de Dios, entonces él puede elevarse a mayores alturas que un ángel. Entonces, pues como sabemos, hay muchas historias, muchos cuentos en Midrash, en la literatura judía sobre el particular. Pero es simplemente como para enseñarnos de qué es lo que el hombre tiene dentro de sí y lo tiene sin uso. Entonces, para motivarlo a que use todo ese potencial y lo saque, que todo está escondido ahí. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes todo ese potencial, toda esa energía que Dios cuando sopló sobre la nariz de Adán, pues tremendo, porque fue un rayo potente de Dios mismo que estaba penetrando en el ser humano y ahí siguió por todas las generaciones. Entonces, 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 de esa manera podemos entender cómo fue la creación de Adán. Ahora entremos al punto de cómo fue, cómo fue la creación de la mujer. ¿Cómo fue la creación de la mujer? Entonces, dice el Pasúl 18, No es bueno, siendo que el hombre esté solo, le haré una Eser Kenekdo. Es decir, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Es lo que entendemos normalmente, ¿no es cierto? Es el concepto tradicional. No es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. ¿No es cierto? Ya eso lo conocemos de por siempre. Entonces, entendido judaísticamente, no es bueno, siendo que el hombre está solo en este momento, le voy a hacer un Eser Kenekdo. Entonces, vamos a mirar qué es lo que realmente significa ese Eser Kenekdo. Entonces, dice Rashid, si una persona tiene suerte y consigue un buen partido, sea un buen hombre o una buena mujer, entonces ellos se van a ayudar. Eser entre sí. Pero si no, entonces van a estar el uno frente al otro. Van a estar en discordia. Uno frente al otro. Entonces, la idea de Rashid es como que la mujer se va a convertir en un Satán para el hombre. Él utiliza las palabras. Satán es adversario, ¿no es cierto? En una opuesta al hombre. Pero vamos a mirar un poquito más sobre el particular. Entonces, para que la pareja sea ideal, las personas tienen que ayudarse unos a otros, desafiándose entre sí. De esta manera pueden crecer juntos. La frase ayuda idónea para él, traduce la palabra hebrea Eser Kenekdo. Y Eser Kenekdo tiene un potencial terriblemente grande. Estas palabras, pues, poderlas entender en su dimensión, tal y cual Dios se las declaró a Moisés, pues, nos quedamos cortos. Esa es la realidad. Pero, pues, nuestros rabinos han tratado de dar ciertos acercamientos. Entonces, vamos a tratar de meternos ahí un poquito. Entonces, Eser. Eser, ¿qué significa? Eser significa help, ayuda. Y, pues, por lo tanto, siendo ayuda, pues, es similar en el significado. Es similar a lo que conocemos nosotros en español como ayuda, ¿no? Sin embargo, la segunda palabra, Kenekdo, Kenekdo traduce idónea para él. Pero esta, como les digo, esta Kenekdo es mucho más difícil. Porque Eser es mucho más fácil que la segunda, que es Kenekdo. Kenekdo, podríamos decir, una ayuda idónea para él. Bueno, ¿cómo es eso de ayuda idónea? Positiva, negativa, vamos a mirarlo. Entonces, la raíz de la palabra neget, que forma Kenekdo, Kenekdo, literalmente significa opuesto. O en presencia de, ¿sí? Cuando hay dos caras mirándose la una a la otra. O también en frente, o de frente a, o corresponde a, o de lado, ¿sí? Está así, o así, ¿sí? Pero no, 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 no está mostrando el significado real como que, en el concepto que nosotros tenemos como idóneo. Porque idóneo trata de indicarnos como si fuera como casi como que, como que igualitario. Pero sigamos adelante. Entonces, literalmente, Kenekdo significa opuesto a él, o correspondiente en cuanto a él. O correspondiente en cuanto a él. Entonces, el sentido de la frase, es el Kenekdo, es un ayudante igual, pero opuesto a él. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes aquí que ya podemos irle encontrando las cuatro patas al gato. Es el Kenekdo, es un ayudante igual, pero opuesto a él. Bueno, ¿cómo lo entiendo? ¿No? Un ayudante igual, pero opuesto a él. Ahm... Entonces, vamos a pasarles aquí la diapositiva. Entonces, tengo aquí mi mano izquierda. ¿No es cierto? Tengo mi mano izquierda, o tengo mi brazo derecha, perdón, mi mano derecha, o mi brazo derecho. Y tengo aquí mi brazo izquierdo. ¿Sí? Ambos yo los necesito. ¿Sí? Y aparentemente son, ambos son iguales. De pronto tendrán una ceñita por ahí, pero los cortes o lo que fuera, pero son iguales aparentemente, ¿no es cierto? Son iguales. Dicimos, son iguales. Pero no son iguales. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener dos manos derechas iguales, pues no me van a cumplir la función para la cual fueron diseñadas. ¿Por qué? Porque, vamos a decir, yo voy a agarrar esta guitarra. ¿No es cierto? Si yo voy a agarrar esta guitarra, pues, si tengo la mano derecha aquí como si fuera la izquierda, no voy a poder usar el encordado en la manera que lo voy a hacer. Ni la derecha en la misma manera tampoco. Ni la derecha en la misma manera tampoco, ¿no es cierto? Pero ambas son iguales. ¿Se dan cuenta? Pero ambas están cumpliendo una función diferente. Ambas se están necesitando, la una con la otra. La una de la otra, pues, no podría, puede sobrevivir una sola si de pronto a alguna persona le cortan su mano o su pie o lo que fuera. Pero en líneas generales me estoy explicando. Entonces, es diferente. Es diferente. Es diferente, aunque similar. Entonces, es el genecto, lo que está hablando es de que los dos, tanto el hombre y la mujer, son iguales, pero ambos se necesitan. Porque, vamos a decir, si fuesen, si los dos fueran a reaccionar exactamente igual, pues, habría un gran problema. ¿Por qué? Porque serían dos manos, dos manos derechas. Imagínense ustedes que esta mano derecha, esta es la palma de mi mano derecha. Y resulta que tengo otra, otra, otra mano derecha. Es decir, en vez de, del, del, del espaldar, sea esta la palma también. Entonces, si voy a agarrar algo, voy a agarrar una pala, pues, no la voy a poder agarrar porque no me está dando el chance de, 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 de cogerla. Con una mano lo voy a coger bien, pero la otra, voy a, los dedos van, los van a tener torcidos. Porque los dedos están diseñados para trabajar de este sentido. ¿Ya? Entonces, ese es el que en EGDO, la idea que nos está transmitiendo es, precisamente, que son iguales, aunque son idóneos, pero son diferentes. Y los dos están cumpliendo el mismo propósito, que es el de, el de construir algo para beneficio de los dos y en beneficio de los dos. Entonces, eso es como también, vamos a decir, si de pronto la persona le dice, bueno, la persona tuvo dos manos derechas. Entonces, te va y colóquenle la mano derecha en el, en el, en el hombro izquierdo. Pues, la mano derecha va a estar siempre mirando para atrás, ¿sí? Cogiendo las cosas de atrás. Si está en una fila, pues, va a estar agarrando a la persona de atrás, ¿no? Y está mirando hacia adelante. Entonces, pues, es decir, no, no funciona. En el caso del avión, por ejemplo, un avión, pues, tiene dos alas. Y las dos alas son iguales. Pues, y ahí se le deposita la gasolina y normalmente tiene la misma capacidad de gasolina, los mismos cables, los mismos botoncitos, los mismos bombillos, las mismas luces, etc. Y el peso tiene que ser idénticamente igual. Pero, una es derecha y la otra es izquierda, ¿ya? Entonces, ninguna de las dos se va a poder colocar en el lado contrario. La derecha tiene que estar en el lado derecho y la izquierda tiene que estar en el lado izquierdo. Si van a cambiar de posición, pues, el avión no va a volar. ¿Por qué? Porque el ala va a estar mirando para el otro lado. Además, que el módulo en donde va a enganchar no va a poderlo agarrar. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera nosotros podemos entender qué es Ezer Kenekdo, qué es una ayuda idónea, qué es una mujer y qué es un hombre. Es decir, pues, realmente en esto tendríamos que contradecir el concepto de Rashi. ¿No? Que, pues, si seguimos mucho a Rambán, pues, Rambán siempre lo está criticando. Aunque lo sigue mucho, pero siempre lo está criticando y siempre está en contra de los conceptos de él. Porque los amplía un poco más. Entonces, estaríamos también en contra de ese concepto. Porque dice, no, es una ayuda idónea, es la ayuda opuesta, es el Satán del hombre. Es decir, como que a todo lo que el hombre vaya a hacer, cualquier idea que salga del hombre, oye, Hany, tengo esta idea. No, nada, nada. Porque tú la vez pasada te equivocaste y no lo puedes hacer. Entonces, no es ese el objetivo. De acuerdo a lo que dice Rashi, pues, podríamos entenderlo de esa manera. Que él es, que el hombre es el, o que la mujer es la demonia, ¿no? La Satán para el hombre, no. Es el complemento. Es esa mano derecha y esa mano izquierda. Ambas manos son necesarias para levantar al bebé, ¿no? Ambas manos son necesarias para ir a cocinar. Ambas manos son necesarias para conducir el carro. Ambas manos son necesarias para todas las cosas que Hany, así nos diseñó, ¿no es cierto? Ambas manos, entonces, lo mismo dice, lo mismo ocurre con el hombre y la mujer. El eserkenekdo del hombre es la mujer. El eserkenekdo del hombre es la mujer. Ambos son igual, pero opuestos. ¿Ya? Se requieren ambos para cumplir la función de ser padres. Esto es lo que nos dice, lo que nos dice a nosotros, a uno de mis rabinos que está yo consultando sobre el particular. Luego le doy la referencia. Ahora, ¿cómo se creó la mujer? ¿Qué nos dice Rashid sobre el particular? Hay dos autoridades en el mundo, Hashem en los cielos y el hombre en la tierra. Hashem no quiere que el hombre se vea a sí mismo en la tierra y vea que él está solo. Y dice, no, pues este parece que es un dios, sobre todo, la creación que se le dio. Y entonces podría el hombre pensar que él es igual a Hashem. No, pues él es dios allá arriba en los cielos y yo soy el dios aquí en la tierra. Entonces, él no quiso eso, de acuerdo a la interpretación de Rashid. Por lo tanto, Hashem dio la mujer a Adán para ponerlo en su lugar. Para, hey, no te eleves tampoco tanto, aterriza. Tú estás aquí para que administres el negocio de Dios, para que administres el jardín del Edén. ¿No es cierto? Entonces, coloca tus pies sobre la tierra. En cierta manera, pues, es esa ayuda que le va a proporcionar, en muchos casos sí, para que los dos pensamientos piensan mejor que uno, dice el dicho. Entonces, de acuerdo a Rashid, pues, para colocarlo en su lugar. ¿Cómo se creó la mujer? Hizkuní, dice, perdón. Dice, perdón. Lo toque yo a Adán libado a Hashem esperó a llevar a la mujer al mundo, hasta después de que Adán había nombrado a todos los animales. ¿Por qué? Acordémonos que Dios creó al hombre y le dijo, bueno, colócale tú el nombre a todo lo que te plazcan. Con eso, hey, tú, te llamas tigre. Tú, te llamas león. Tú, elefante. Tú, etcétera, etcétera. Dinosaurio. Entonces, ya le da la identidad a todos. Y el hecho de nombrar da identidad. Y eso es muy importante. Por eso lo estamos viendo nosotros con los nombres. ¿Por qué es importante acudir al llamado de Hashem cuando Hashem dice, y pondrán mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré? Porque nos está pidiendo que, aunque usemos el nombre civil, pero que él se pueda comunicar con nosotros en el lenguaje celestial. El lenguaje celestial lo da el hebreo. La Torah fue dada en hebreo. Y el mundo fue creado en hebreo. Es lo que conocemos y entendemos, de acuerdo a lo que la Torah nos indica. Entonces, por eso él pide que tengamos una identidad propia en hebreo. De allí que todos estemos llamados, todos los temeros de Hashem estemos llamados a tener el nombre hebreo. Porque nombrar da identidad. Y identidad, pues, ¿qué quiere decir? Que es uno solo, soy yo como persona, como ser humano, diferente al resto de la creación. Puedo tener parecidos con muchos, pero soy único en el mundo, ¿ya? Con relación a todos mis semejantes. Entonces, nombrar da identidad y con el fin de nombrar los animales, Adán tuvo que descubrir la esencia de cada uno de los animales, ¿sí? Que al gatito, pues, tuvo que descubrirle por qué era gatito. Al tigre, por qué era tigre. Al león, por qué era león. Y así a cada uno de ellos comenzó a él a mirarlos, ¿sí? Y este qué es, este qué hace, cómo salta, la jirafa, con ese cuello tan largo, la jifirafa, como dicen los niños. Este, entonces, al nombrarlos, Adán estaba a nombrar a los animales, fue capaz de descubrir por su cuenta que cada animal también al mismo tiempo se daba cuenta que él tenía una pareja. Y dije, pero este no es igual porque este no tiene el pipicito, vamos a decir el león. Miró al león por debajo, miró a la leona por debajo. Pero ustedes dos son diferentes. Este tiene algo que tú no tienes, ¿no? Entonces, tú eres león, tú eres león. Ah, tú eres cebra y tú eres cebro, ¿no? Bueno, no le dijo así, pero era la idea, ¿no? Tú eres perro y tú eres una perra. Bueno, perra en el sentido bien, ¿no? No me vayan a entender mal, ¿no? Entonces, por la esencia de cada animal, pues él comenzó a nombrarlos. Y eso es importantísimo. Entonces, vio que él es por sí, pero yo qué. Yo no tengo a nadie más. Estoy solo aquí. ¿Y yo qué hago? Oye, se te olvidó darme a alguien, se te olvidó darme a una pareja, como tú esta cantidad de animalitos aquí que me diste. Todos ellos tienen pareja, yo no tengo pareja. Entonces, pero, ¿por qué Dios no le hizo la pareja antes, no? Porque él tenía que, primero que todo, descubrir la esencia de cada cosa, de cada animal, para que pudiera él valorar también la esencia de lo que le iba a dar. Y recordemos, algo muy interesante que es. Cuando Hashem, esto es importantísimo, que siempre lo consideremos. Cuando Hashem le dice, o mejor dicho, yo voy a hacerle la pregunta. Voy a hacérsela de esta manera. Hashem le dijo a Adán y a Jaba, de este árbol podréis comer, pero el fruto del árbol de bien y mal no podrás comer. Dios le dijo eso exactamente a Adán y a Jaba. Les hago la pregunta. Ustedes que me responden. Les pregunto. Les dijo Dios de este árbol, del bien y el mal, no podrán comer a Adán y a Jaba, se lo dijo. Mientras tanto vamos a hacerle un lejain. Me dejaron una gotita de lejain para todos. No, Leti, no, 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 no. Y el Eterno les ordenó no comerlo y tocarlo. Solo Adán se lo dijo a ambos, Gabi, Gabriel y solo Adán. Bueno, me encanta la respuesta de ustedes. En el que se lo dijo a ambos, no podrán comer. Dios solo les prohibió no comer. Se entiende en plural. Si ustedes revisan atentamente la Torah, se darán cuenta de que todavía, todavía la mujer no había sido creada. Todavía la mujer no había sido creada. Cuando Dios le dio la ordenanza de que del árbol, del fruto, del bien y todo el rollo que ya sabemos, él podía comer y el otro que no podía comer. Solamente a Adán. La orden fue dada solamente a Adán. Después vino la creación de Jaba. ¿Ven? Entonces, entonces, pues eso nos da a nosotros una idea de cuál fue todo ese potencial que Dios le dio a Adán. ¿No? Descubran las cualidades y mira, te voy a entregar una ordenanza. Mantén tu esa ordenanza. Ya posteriormente, cuando ya yo le creé a la mujer, pues ya, ahora sí tienes que decirle. O por sí mismo, él tendría que decir, oye, ¿sabes qué? Si de ese árbol que hay allá, ese se llama rabo, perdón, este rabo no, perico de los palotes, eso lo podemos tocar. Ese no lo podemos tocar, de ese podemos comer, no lo podemos comer. Entonces, de acuerdo a la capacidad de él, él le iba a transmitir, o mejor dicho, a retransmitir la ordenanza que había recibido. ¿No? Entendemos ya posteriormente que Jaba fue la que le adicionó algo a la ordenanza, ¿no es cierto? Pero la ordenanza se le había dado a Adán de la misma manera que él le dijo a Adán. Adán fue el que le dio el nombre a la creación, a los animales. No fue Jaba. Porque él había sido creado en ese instante, ¿no? Entonces, pues si lo miramos cronológicamente, ¿no? Entonces, entonces, voy a pasarles aquí unas diapositivas para que no se queden atrás. Entonces, vemos lo importante de lo que es buscarle la identidad a las cosas, buscarle la esencia a las cosas. Entonces, cuando él termina ya de apreciar la creación, de ponerle nombre, de descubrir a todos los animales, entonces ya dice, ya Adán tiene la capacidad para apreciar lo que yo voy a dar. Entonces, ¿qué hace? Que le hace así como un hipnotismo, así como de los brujitos y las brujitas. Y entonces le hace un, le envía un sueño. Entonces, ¿qué ocurre? Que de allí del lado, pues le saca un pedazo de su carne y entonces de ahí dice, cuando Hashem hace que la mujer mitzalotaf, es decir, dice que de su lado, nuestros rabinos, nuestros rabinos quieren darnos el ejemplo de que también lo relacionan con el Mishkan. Cuando dice que, cuando habla de Zela Hashenit, habla sobre el lado del Mishkan. Es decir, que a la hora de la verdad, no es que se vengan o vengan las mujeres de la costilla de Adán, sino del costado de Adán, relacionado con el Mishkan. Ya, entonces, fíjense ustedes la belleza que tiene todo esto, de acuerdo a lo que nuestros rabinos nos enseñan, de que lo están relacionando a la mujer, la está conectando con el Mishkan, con el lugar máximo para nosotros poder entrar a adorar a Hashem. Entonces, Hashem, vuelvo y repito, pone a Adán bajo una tardema, como un sueño letárgico, un sueño anestésico, antes de que él haga a la mujer, es decir, a la primera del mundo. ¿Y por qué era necesario? Dice Radaj y Hiskuni, dice que Hashem no desaparece del derejateva, de las, no, 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 cómo diría, no, él no se olvida de las leyes naturales, ¿cierto? De las normas naturales, incluso cuando pretende él hacer algo milagroso, él siempre va a tener en cuenta las cosas naturales. Por eso la gente que siempre está esperando el hocus pocus, ¿sí? Milagritos, que vuelven a ser milagreros, nunca van a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque podemos ser testigos de algo tremendo, pero si vamos a acostumbrar a ver siempre milagros, vamos a volver en milagreros, y entonces el día que no veamos milagros, vamos a dejar de creer en Dios. Entonces, Dios no quiere eso, lo que quiere es que creamos en él porque lo que él es, no por los milagros que él hace, conforme lo dijo a Moisés, lo dijo al pueblo. Entonces, que él se basó de las reglas naturales, entonces, ¿qué pasó? Creo que él lo puso en sueño, porque él hubiera podido hacer esto, y sacar ya así en segundos, para él, ustedes saben que para él no tiene tiempo, ni espacio, ni nada que lo limite, y haber sacado a la muchachita, y sacó a la muchachita, y mira, aquí te pongo a la muchachita, ¿cómo te parece? ¡Oh, qué bonita! ¿no? Pero, no, él dice que le dio un sueño, lo puso en un letargo, no en una tardema, y entonces, de esa manera fue que él comenzó a trabajar en Adán, ¿sí? Para, para poder, de una parte de él, del lado de él, del lado quiere decir, el lado quiere decir, siempre quiere decir, mi compa, mi parce, mi compañero, mi socio, ¿sí? Y, por eso no la sacó de atrás, bueno, y hay mucho mirada, hay mucho comentario, ¿por qué no la sacó de la cabeza? ¿por qué no la sacó de los pies? ¿por qué no la sacó, etcétera, etcétera? Pero, lo importante es que la sacó del lado, porque, pues, el mensaje que pretende Al-Hashen es entregarnos la idea de que es nuestra socia, es nuestra compañera de todo en la vida, nuestra compañera de buenas y malas, y compañero de buenas y malas, por supuesto, es decir, la idea es que la mujer también se dé cuenta de ello, de que salió del lado del hombre, ¿sí? No salió de las asentaderas del hombre, ni de la parte delantera del hombre, ni de la cabeza del hombre, ni de los pies del hombre, mucho menos, salió del lado, para que también de la misma manera ella lo proteja, lo valore, como su compañero, como su otro yo, ¿ya? Su otro yo. Y entonces, dice que hasta de una forma, algo tan increíble como esta, Al-Hashen tuvo que poner a dormir a Adán, porque naturalmente, pues, si le va a sacar un pedazo de carne, pues, yo, ¿qué estás haciendo? Mira, me dolió, ¿qué hiciste? No, 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 quítate, lárgate, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo me vas a quitar un pedazo aquí? ¿No? Entonces, Al-Hashen tuvo el cuidado, ¿no? La misericordia con Adán de dormirlo, de darle anestesia, ¿no? Fue el primer quirófano que se conoce en el mundo, ¿no? Para mi querida, mi querida Judit y los médicos que hay aquí, ¿no? El primer quirófano que hubo en el mundo fue allá en el Gan Eden, ¿no? O donde Al-Hashen puso a Adán, ahí le puso la, ahora sí, duerme, yo voy a ser tu, ¿cómo se dice? Tu anestesiólogo, y ahora duerme, y se quedó dormido, y pues, hasta que ya encontró, ya despertó y encontró, y tú quién eres, ¿no? Y no te estabas quejando de que todos los animales tienen pareja y tú no tienes pareja, mira, aquí te presento, ¿cómo la vas a llamar? Oh, esta es una varona, porque del varón la sacó, pero después la llama Java, ¿por qué? Porque va a ser la mamá de todas las, de toda la creación. Entonces, Radá, ¿qué dice? Adán tenía que ir a dormir porque de lo contrario sería un ego impulsivo si veía a la mujer que se hizo. Oh, fue hecha de mí, pues yo la hice, ¿no? Entonces, el ego de Adán se iba a subir. Entonces, por eso Hashem tuvo que dormirlo. Entonces, de pronto él iba a pensar, a tener una opinión muy alta de sí mismo, pensando que ella vino de él y por lo tanto ella es menor que él. Que eso es lo que hay muchos varones también pretenden sugerir, ¿no? Que porque fue sacada de una costilla, ¿no? Realmente, pues no fue una costilla, fue de un costado de Adán. Es muy diferente a una costilla a un costado, ¿no es cierto? Entonces, pues por eso Radá hace esa observación, para que el ego de Adán no se fuera a calentar mucho, no se fuera a subir mucho, ¿no? Y que ya bastante tenía con lo que estaba haciendo para que también se le apareciera semejante princesita y viniera a creer que el hombre es superhombre sobre la tierra. A pesar, pues, de que era Adán y Dios le estaba dando, imagínense ustedes, semejante responsabilidad. Ahora, cuando dice, que significa construir una mujer, construir una mujer, entonces, Hashem construye de Adán una mujer, es Hashem quien construye una mujer de Adán, para enseñarnos que esa mujer que se va a convertir en compañera, en novia, y posteriormente en esposa, va a ser una socia, va a ser una igual, van a ir caminando lado a lado en el camino de la vida, van a estar asimilando las batallas, los vaivenes, las subidas y las bajas que se van a presentar en todo su recorrido como pareja, como creadores de un hogar, porque van a estar creando hijos cuando ya le dice, bueno, y ahora ustedes se van a unir y van a ser una sola, una sola. Entonces, ya sabemos, varias veces lo hemos hablado, de que de Adán, siendo un personaje, pues, él saca ese pedazo, entonces, ya forma a los dos. Al momento en que los dos personajes vuelven otra vez a tener relaciones íntimas, se elevan tanto al punto en que ya llegan al mismo momento en que Dios crea a Adán, ¿no es cierto?, y santifican ese momento de relaciones y de allí es donde al ser uno, pues, ya se refleja en la creación de descendientes. Entonces, espero yo que esta idea del Ezer Kenechdo, de esa ayuda idónea que entendemos a veces un poquito incorrectamente, nos pueda abrir los ojos. Gracias.